Si hay una opresión así muy pronunciada, mejor vayan inmediatamente urgentes. Definitivamente. Lo típico es que dure al menos unos 20 minutos. Hay personas que, por ejemplo, podemos dividirlo también en estos dos grandes rubros. La angina de pecho estable, que es aquel paciente que corre y le duele el pecho y descansa y deja de dolerle. En ese sentido, posiblemente esa no es una urgencia. Obviamente tiene que atenderse porque definitivamente el que duela y aprieta el pecho significa que no le está llegando suficiente oxígeno al corazón. Pero no es una urgencia de que tenga que atenderse en ese momento. Si dejó de doler, lo ideal es que acuda a una cita lo más pronto posible con un cardiólogo. Y está este otro grupo de pacientes en los que le duele el pecho, dura más de 20 minutos o aumenta el dolor, aumenta la intensidad. También puede ocurrir sin hacer esfuerzo. Esos son los más graves. Cuando estás sentado o acostado, me ha dado muchos pacientes que llegan en la noche o que tienen el dolor en la noche, en la madrugada. Y ese es un verdadero infarto o preinfarto. Es una verdadera urgencia que hay que ir a atenderse.